Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sofi y espero que estén súper bien. Vamos a reaccionar a un video del nuevo álbum de peso pluma que se llama Santal 3-3, creo que se llama así. Unas personas me dieron que era buena, otras me dieron que no tanto, entonces vamos a reaccionar juntos a ver qué tal nos parece. La explicación de esto ya se los dejé en algunos videos anteriores, entonces vayan a verlos. Vamos a darle a play. ¡Suscríbete al canal! En el jet privé, España rosé, y lujosa ya no le asombra. Y como en papel, a mis 23, también festejé con las copas. Dame más esa locura que siempre me hace vibrar, que en la cama despierta ni impinta animal, nunca se llene, ella siempre me pide más, más y más. Tengo el récord de pecar siempre contigo y sabes bien que no somos amigos, estamos aquí porque los dos quisimos. Compláceme esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me gustó Nunca había escuchado a este Oscar O creo que no me acuerdo Pero me gustó mucho esta canción Me pareció muy buena Y me gustó mucho que Pues en algunas canciones ustedes ven que se utiliza Como el espan inglés, que es como en español Pero algunas frases en inglés Me gustó eso porque O sea, en muchas canciones Como ay, vamos a escribirle frances Obvio no Me gustó mucho, me pareció muy buena También me pareció que sacó un buen álbum Porque hay muchas canciones muy buenas de este álbum Entonces Esta también va para las canciones buenas Del álbum Y algún seguidor No sé quién fue, la verdad No me acuerdo, porque yo leo como todos los comentarios Me dijo que O sea, en el video yo comenté Que ojalá sacaran Todos los videos oficiales O sea, con todas las personas que grabó Y esa persona dijo que sí Ojalá sí Porque va a ser mucho más emocionante Todas las canciones Bueno Esperemos que salgan Para también reaccionar juntos Y eso fue todo por hoy chicos Antes de irse No olviden dejarme en los comentarios Que vemos Más quieren que reaccione Lo que ustedes quieren que yo reaccione Yo lo voy a hacer De donde sea De la plataforma Que sea Ya sabemos cuáles no Antes de irse No olviden seguirme en Instagram Que publico muchas cositas Todos los días Y eso fue todo por hoy chicos Bye